Oye, papá, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Cómo es que no te caigo bien? ¿Caerme bien? ¿Qué ley dice que tienes que caerme bien? Ninguna. Pues entonces, ¿no comes todos los días? Contéstame cuando te hablo, ¿no comes todos los días? Sí. Mientras vivas en mi casa, pon un señor al final cuando me hables. Sí, señor. ¿Comes todos los días? Sí, señor. ¿Duermes bajo techo? Sí, señor. ¿Tienes ropa que ponerte? ¿Y por qué crees que es? Por ti. Ya sé que es por mí, pero ¿por qué crees que es? Porque te caigo bien. Caerme bien. Salgo de aquí cada mañana para dejarme la piel, porque me caes bien. Eres el tonto más grande que he visto en mi vida. Un hombre tiene que cuidar de su familia. Vives en mi casa, te llenas la tripa con mi comida, sientas el trasero en mi cama, porque eres mi hijo. Mi deber es cuidar de ti. Tengo una responsabilidad hacia ti. No tienes por qué caerme bien. Te he dado todo lo que tenía que darte. Te he dado la vida. Tu madre y yo nos encargamos de eso y que nos caigas bien no es parte del trato. No vayas por la vida preocupándote si caes bien o no. Más te vale asegurarte de que te tratan bien. ¿Entiendes lo que te digo? Todo lo que hace ese chico, lo hace por ti. No es fácil para mí admitir que llevo parada en el mismo sitio 18 años. Pues yo he estado ahí parada contigo. He dado 18 años de mi vida para estar parada en el mismo sitio que tú.